Según datos publicados por la Red Sismológica Nacional, el sismo del 25 de junio con epicentro en Puerto Armuelles sigue registrando réplicas casi dos meses después del evento, que tuvo una magnitud de 6.4 grados y que se sintió fuerte en toda la región sur de Costa Rica. En septiembre, en esta zona se registraron 27 movimientos con intensidades que fueron desde los 2.7 grados y hasta los 3.7 grados. Aunque el mes anterior tuvo un descenso en la cantidad de sismos con respecto a agosto, en total fueron 378 movimientos los sentidos en septiembre. Durante las últimas horas se dieron varios sismos en la parte sur, con epicentro en Puerto Armuelles con magnitud de 3.8 grados, otro en Ciudad Neili de 3.6 grados, también al sur de la cuesta en corredores de 2.9 grados. Según la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica, todo esto se debe a la actividad normal que se produce en este sector que siempre es altamente sísmico.